En cada uno de los ejes planteados en el marco del debate presidencial, los candidatos tuvieron la oportunidad de responder así como hacerse una pregunta entre sí. Muchos espectadores del debate calificaron el mismo como aburrido, monótono y sorpresivo por la forma en que expresaron sus respuestas los presidenciables, el nerviosismo de Daniel Novoa y que Luisa González ya no usara su frase, ya lo hicimos. Sin embargo, en medio de las intervenciones también varios analistas detectaron ciertas propuestas que se ofertaban y que no serían realizables durante el año y medio de gobierno que les corresponderá. Raúl Narváez, ex asambleísta constituyente, señaló que en el caso de Novoa se hicieron puntualizaciones como una consulta popular, algo que tomaría mucho tiempo y quizá no alcance a desarrollar. Creo yo que la población, la mayor cantidad de población que permitió que este candidato pase a segunda vuelta, que se supone fueron los jóvenes millennials, se les clasifica como millennials, se han percatado ya del fraude o de la impostura de este ciudadano, de esta candidatura. Mientras que el abogado experto en derecho constitucional, Liber Andrade, cree que las ofertas expuestas al no ser enmarcadas dentro de los planes de gobierno presentados por los candidatos se convierten en no realizables o difíciles de creer. Estas posiciones no ayudaron en definitiva a que se pueda sostener un debate con salidas, con alternativas, sino que más bien fue un debate en el que primó más bien el cuidado, el tino por parte de los candidatos. Con eso coincide Narváez, quien añade que el debate mostró otro Daniel Novoa, quien expuso propuestas distintas a las socializadas en sus visitas en territorio. Y anoche, al parecer, percatándose por sus asesores de que había disminuido el respaldo por estas afirmaciones, aparece saludando a los médicos y agradeciendo a los médicos al inicio del debate. Entonces resulta que lo que afirma en el debate es contradictorio a lo que venía afirmando durante toda su campaña. Andrade añade que las propuestas expuestas además tienen un grado de demagogia, desde donde se puntualizó, por ejemplo, proyectos educativos que en su momento demostraron que los candidatos actúan diferente. Invertir en la educación de libre ingreso, pero con ese tipo de propuesta frente a lo que se hizo para Santo Domingo, negarle la Universidad de Santo Domingo, yo creo que son propuestas demagógicas que han realizado ambos candidatos al momento de hablar en lo económico. Los analistas además coinciden en que el debate no permitió una mejor exposición de los planes de trabajo para que la ciudadanía tenga un pleno conocimiento. En redes sociales, la comunidad también tuvo reacciones que, según Content Manager Ecuador, se clasifican en positivas y negativas. Luisa González tuvo el 46,9% de reacciones a favor de sus propuestas, a diferencia de Daniel Novoa, quien obtuvo el 23,83%. Novoa, quien obtuvo el 46,9%. Novoa, quien obtuvo el 46,9% de reacciones a favor de sus propuestas, a diferencia de los